Y ahí, mis amores, pasó lo que no tenía que pasar. Y el enfado le dio por ir a comprarse un collar de emberato de $75,000 dólares, yo no entiendo. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recordarte que tengo TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, tengo de todo. Así que por aquí abajito me vas a poder estar siguiendo. En el día de hoy les tengo un story time. Así que busca el refresquito, las palomitas y el juguito que nos vamos a divertir. Cantidad, cantidad, cantidad. Hace muy poco estuve yendo a Dubái y por eso les subí un video tour de lo que fue mi habitación, el avión y el primer día que estuvimos en Dubái. Pero hicimos muchísimas, muchísimas cosas y ustedes querían mucho más. Pero era mi cumpleaños, mis amores, y yo de verdad no quería estar haciendo un vlog todos los días. Quería disfrutar y dije, mejor les hago un story time cuando yo llegue a Miami. Día uno en Dubái, mis amores. Les cuento que salimos de Miami como a las ocho de la mañana y nos dirigimos a lo que fue Irlanda. En Irlanda, mis amores, estuvimos como unas dos horas o algo así porque el avión tenía que coger gasolina y de ahí partimos a lo que fue Dubái. Estas primeras siete, ocho horas, mis amores, el avión sí se movió muchísimo. Íbamos en un avión mucho más grande de lo que normalmente vamos y yo era como que un poco frikiada. Pero ya para la segunda parte se movió un poquito como entrando a Turquía, pero ya la cosa se tranquilizó más y llegamos a Dubái súper, súper bien. Una vez que llegamos, bueno, ya ustedes vieron lo que pasó en el otro video. Nos recibieron en el área VIP. Después estuvimos yendo a nuestro hotel. Mis amores, nos estuvimos quedando en el Burj Al Arab y el Burj Al Arab es el único, único hotel que tiene siete estrellas en el mundo y es por su gran, gran servicio. Literalmente cuando llegamos al Burj Al Arab, mis amores, nos estaban esperando todas las personas afuera con agua de rosa, con dátiles, con café, con té. Fue increíble, increíble esa bienvenida que nos hicieron. Una vez que estuvimos en la habitación, ustedes pudieron ver, me tenían una mega sorpresa con carteles, con cajas de Gucci, mis amores. Adentro de las cajas de Gucci había carteras con mi inicial y todo. También estaban unos regalos para Marie. De ahí, mis amores, estuvimos bajando a lo que es el área de la piscina. Yo había ido a Dubái hacía unos años y no estaba esta piscina. Y está increíble la piscina. El restaurante se llama South, el restaurante de la piscina del Burj Al Arab y se los recomiendo 100%. Está increíble. Después estuvimos haciendo lo que fue el té, que también lo estuvieron viendo. A mí me encanta la hora del té en el Burj Al Arab. Siento que es de las más icónicas, de las más elegantes. Me encanta. Si vas a Dubái, te recomiendo que si no te vas a quedar en este hotel, que yo sé que es muy, muy caro. Para los que me estuvieron preguntando, mis amores, la habitación de nosotros estaba en unos 33 mil o 35 mil dólares la noche. Incluía dos habitaciones, un comedor, una sala, otra sala, un bar. O sea, era una locura de habitación. Pero bueno, si el Boyer no está ahí, por lo menos lo puedes ir a visitar. Porque si no, te dejan en la parte de afuera y solamente puedes como que tirar fotos y algo así. Y bueno, en el mall este de Emiratos, mis amores, mi papá nos llevó a Hermes. Después Juan Carlos me pasó por Valentino. O sea, estuvimos dando una gran vueltecita. También pude ir a la tienda de Alaya, mis amores. Alaya es un diseñador que a mí me gusta muchísimo y nunca había tenido la oportunidad de entrar a una de sus tiendas. Y estuvimos terminando comiendo en un restaurante afuera del mall del Emirato. Creo que se llamaba Urla. Y teníamos una vista hermosa, hermosa del Bush Khalifa. Que es el edificio, la estructura más grande del mundo. Ya ustedes se pueden imaginar que estábamos muertos. Muertos, muertos. Pero estaba genial porque no habíamos dormido. Así que pudimos coger súper bien la hora. Cosa que cuando yo regresé me fue fatal para coger de nuevo la hora. En el segundo día de Dubái, mis amores, estuvimos dando una vuelta por el Soco. Y también fuimos a ver el Atlantis de lejos. Porque hay como que una vista súper linda del Atlantis. Y también se puede ver cómo se llega al Atlantis. En el Soco que estuvimos yendo, mis amores, un Soco que estaba súper cerca del hotel del Bush al Arab. Y este Soco, ellos le llaman como que el Soco moderno o el Soco de Beverly Hills, así de rodeo drive. Porque es un mercadillo que obviamente te vas a encontrar cosas un poco más baratas. Pero que igual son como que súper high-end. O sea, me acuerdo que encontramos hasta Balmain allá adentro. Ese día también nos estuvimos haciendo estas fotos que ustedes, no sé si las postieron, les puse el video. Unas fotos que nos estuvimos haciendo, Bush y yo, con los trajes típicos de esta zona del oriente, ¿no? De Dubái. Y eso a mí siempre, siempre me gustaba. Voy a ver si les pongo una foto de lo que fue en el 2000, no sé cuánto, cuando fuimos. Y ahora en el 2022. Mis amores, y después de que estuvimos haciendo este recorrido. Fuimos a comer a un lugar que se llamaba Summer South. También quedaba muy cerquita de lo que era el Bush al Arab. Súper rico se come ahí. Y ahí, mis amores, pasó lo que no tenía que pasar. Le botaron una Coca-Cola encima, entera, a la Mami Lover. Yo nunca había visto a Mami Lover tan enfadada. Me hubiera encantado poderla grabar porque ella saltó del asiento, mis amores. Se enfadó muchísimo. Mami Lover dio un salto, se paró, dijo par de tres San Antonio. Y se fue y nos dejó botados, literalmente, en el restaurante. Yo me quedé así. Dios mío, ahora está a cuenta. Mami Lover se fue. Y el enfado le dio por ir a comprarse un collar de emberato de 75 mil dólares. Yo no entiendo cómo es que a uno se le quita un enfado así. Pero cuando yo me enteré que llegué a la habitación de eso, yo casi, vaya, me desmayo. Nos comimos la comida súper rápido para caerle atrás a Mami. Nos vamos al hotel y una vez que estamos al hotel tenemos que salir corriendo porque teníamos el atardecer en el desierto. Te venden a buscar en unas jipetas. Después tiene, una vez que llegas al desierto, te están recibiendo con champán. Ves un show de unos halcones. Están los camellos ahí. Si te quieres montar, te puedes montar en los camellos. Si no, puedes montarte en lo que es las jipetas. Y bueno, ellos te llevan hasta el campamento. El campamento es súper de lujo. A mí, en lo personal, este era más caro y todo. Pero me gustaba más el Heritage, el que yo hice el año anterior. Lo que es la ida al desierto no se la pueden perder en Dubái porque es increíble, increíble. Uno de los atardeceres más bonitos que hemos vivido. Y bueno, una vez que terminamos esto, nos fuimos al hotel. En el tercer día, cuando yo había ido a Dubái hace 1.500 años atrás, yo no pude ir al Miracle Garden. El Miracle Garden es un jardín, como se dice el nombre, de milagro. Porque es increíble que en una temperatura, mi amor, estábamos como a 80, una cosa así. Había un calor. A mí se me ocurrió vestirme de lino ese día. Pero igual estaba como que fresquito. Si van a Dubái con chiquiticos o no con chiquiticos, ustedes tienen que ir al Miracle Garden, mi amor. Es increíble lo que esa gente ha logrado hacer en ese desierto. Increíble, increíble, increíble. O sea, flores por donde quieran, la villa de Pitufo más hermosa, un castillo, bailarines. Eso fue una locura, locura total. De ahí nos estuvimos trasladando al Dubái viejo. En el Dubái viejo estuvimos tomando lo que es un barquito para ir al soco del oro. Porque déjenme decirles que en Dubái no hay ni 10 kilates, ni 14 kilates. Todo lo que venden es de 18 kilates en adelante. O sea, 18, 24. Es una locura lo que hay con el oro. Y ahí nos pasamos una gran parte, pero gran parte de lo que fue la tarde. Obviamente estuvimos como que regateando muchísimo. Ahí venden especies, ahí venden perfumes. O sea, es un lugar maravilloso. Pero sí te digo que si vas a Dubái, por lo menos vayas con 4 o 5 horas o más. Porque en lo que uno regatea y en lo que uno compra, o sea, te pasas bastante, bastante tiempo ahí. De ahí nos estuvimos trasladando a lo que fue el gran marco de Dubái. Que es este lugar donde la gente se saca la foto. Súper que súper bonito, mis amores. Llegamos al hotel corriendo. Perdimos una reserva que teníamos para ir a ver a los pingüinos. Que yo no lo pude hacer, pero ya lo había dicho el año en cuando fui. Pero Alice lo pudo hacer el día después. Yo me fui corriendo junto con toda la familia a cambiarnos. Porque teníamos una reserva en el hotel, en el restaurante abajo. Donde están las peceras gigantes estas súper que hermosas. Y la comida es italiana. No se imaginan, de verdad que si tienen la oportunidad y no pueden quedarse en el hotel. Por lo menos vayan a lo que es el restaurante. O quizás pueden ir a la tarde de té. La comida vale la pena. Y el lugar, o sea, vale la pena muchísimo. No era mi cumpleaños, pero era el cumpleaños de otra muchacha. Y me acuerdo que en la pecera bajó un buzo. Y tenía como que Happy Birthday. Yo por un momento me creí, ay, me lo van a hacer a mí también. Pero no, mi familia se olvidó de ese pequeño detalle. De ahí, mis amores. Salimos corriendo porque teníamos un show que se llama The Pearl. Y cuando llegamos al show súper bien todo, de momento un clavadista se lanza. Pero de una altura responsable. Por lo menos de unos 12 pisos o 13 pisos. ¡Puf! Y cae en la piscina. Y hay un silencio. Y dicen, por un momento tenemos que parar porque hay un problema. Ahora nos pusimos a hacer idea de lo que había podido pasar ahí. Pero el caso es que después nos enteramos gracias a un cubano que está en este show. Que lo que había pasado es que en ese momento que él se tira, tenía que bajar un robot. Pero nos dio muchísimo como que miedo porque no sabíamos lo que había pasado. El agua estaba súper negra. Era una altura súper irresponsable. Pero había un robot que tenía que bajar y el robot se trabó con la gente adentro. Y por eso fue que se cambió un poquito el show. Pero vale muchísimo, muchísimo la pena. En el próximo día, mis amores, ya teníamos los tickets reservados para ir a la gran mezquita de Abu Dhabi. Eso lo hicimos desde Miami. Al igual que todo el atuendo que yo estuve utilizando. Las mujeres debemos ir con batas largas. El pelo totalmente tapado. Una vez, una vez, una vez, una vez. Se puede como que sacar un poquito el pelo. Pero la seguridad sí como que te lo impone muchísimo. Igual que las niñas. Los hombres sí pueden ir hasta con pantalones, con manga corta. Y los shorts pueden ser por abajo de la rodilla. Sí te recomiendo que saques tus tickets antes para que no tengas problema con eso. Ir a la mezquita, de verdad que es todo. Vaya, vale muchísimo, muchísimo la pena. Sí queda un poquito retirado. Una hora, diez minutos o algo así. Pero vale la pena. Se los aconsejo al 100%. De ahí, mis amores, el Pushi había rentado un Lamborghini. Porque ustedes saben que mi esposo antes muerto, qué sencillo. Él quería andar ese día por Dubai y por Abu Dhabi en Lamborghini. Así que Ali se fue a hacer lo que fueron los pingüinitos que ya yo lo había hecho. Y yo me fui con mi Pushi a dar vuelta en la yipeta en Lamborghini por todo Dubai y Abu Dhabi. De verdad que la pasamos súper rico. De ahí nos estuvimos cambiando porque ya era la hora de ponernos en outfit de marinero. Nos íbamos a ir en un yate. Es el yate más grande en el cual también hemos montado. Porque Dubai todo es así. El avión más grande para ir. El yate más grande lo tienen ellos. El edificio más grande lo tienen ellos. La piscina más grande la tienen ellos. O sea, todo es en grande allá. Y el recorrido estuvo súper rico. Y ellos allá aman todo lo que tienen que ver con deportes acuáticos. Esos habían jet ski. Habían los seabobs. Ahí también estuvimos haciendo nuestro almuerzo. Mis amores, como si no fuera poco. Cuando llegamos al hotel ese día nos estuvieron invitando al último piso del Boucher L'Arab. Que es donde está el helipad. Donde se jugó tenis una vez. Creo que fue Nadal jugó tenis una vez. Yo en lo personal me estuve montando en el helipad cuando fui hace 1500 años atrás con Pushi. Estuvimos haciendo un recorrido y es súper lindo. Y es que tenían una exposición de UNESCO junto con Ferrari con un pintor que se llama Sasha, mis amores. Y estuvimos viendo 50 cuadros con los 50 lugares que son guardados por UNESCO. De ahí nos fuimos a cenar a Billionaire. Billionaire es un restaurante que se come riquísimo, riquísimo. Tienen un show súper cool que cantan, bailan, hacen acrobacias también. Y ahí me estuvieron cantando feliz cumpleaños, mis amores. Pero no se imaginan la manera que me estuvieron cantando feliz cumpleaños. Trajeron hasta un carrito de estos de niño. Lleno de champaña. Un cake gigante que decía Happy Birthday Billionaire. O sea, ahí se formó un desmadre increíble. ¡Ay! Otro día ya nos íbamos. Era el día de nosotros irnos. Pero nos íbamos como a las 3 de la tarde. Así que obviamente yo inventín al fin. Todo el mundo estaba muerto ya de cansancio. Y de tantas cosas que habíamos hecho en solamente 4 días que estuvimos. Pero yo todavía tenía más cosas. Y es que nos íbamos a desayunar al último piso en la piscina abierta más grande del mundo. Como les dije, Dubai lo hace todo grande. Y lo único en el mundo que quedaba en el Address Hotel era en un 77 pisos, mis amores. Uno de los omelettes, una de las tortillas más ricas que me he comido, la hicieron ahí. Estuvo todo riquísimo, riquísimo. De ahí salimos corriendo porque queríamos ver el Dubai Expo, que en marzo 30 ya era su último día. Y yo quería ir a ver una de estas cascadas que era gigante, que te caía el agua y era como una ola. Estaba increíble. No pude entrar a ningún país y eso sí me arrepiento muchísimo, muchísimo. Porque de verdad tenía muchas ganas de ver el Dubai Expo. Pero ya el tiempo no me daba para más. Colorín, colorado. Este cuento se ha acabado. Espero les haya gustado este story time Dubai en unos minuticos para que supieran todo lo que estuve haciendo. Y veran un poquitico de videitos que quizás no les pude haber montado. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín, colorado. El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!